Muy buenas a todos. Aquí proseguimos con el Let's Play de Super Mario Sunshine. Y como hasta que acabemos, seguimos en la Caleta del Sole. Cala Sole. Caleta. Lo digo sol, lo digo nada. Ah, esto es perseguirlo. No, perseguir al Mario, suerte. Esto es coñazo. Es como este, ¿no? Te falta este y otro. Tuviendas de desacado el propulsor que corre. Es como anda. En la mayoría no hace falta ni usar casi ningún propulsor. En general. Pues eso. Andamos, hermano. Ahí está, está la lucha. Salí, se ve el gorro. Ojo. No sabía que se podía hacer eso. Ahora sí. No hay aguja. Sí. Vale. Ha subido. Es un Mario perseguirlo, macho. Son más coñazo por perseguirlo que... Sí, sí. Ahí está. Es un niño. No sea así que se le vente con algo. Claro. Que lo limpia. Esto es como un niño chico en praxis. No me quiero duchar. No me quiero duchar. Pues tú le duchas. Eso es. Eso es lo que diría. Si yo lo asumo yo no puedo. Estos son iguales, es el único que cambia con el azul El de aquí onga ¿Solía? No se maya con una guilla Yes Vista Ahí ¿Para ver? Si No, no, no. ¿Te hubiese tirado? No, no, pensaba que se había tirado al agua. Al agua, no, no. ¡Uy, ya que pude caga! Ahí tiene aguita. ¡Muere! ¡Pintura! Se ha tirado, así que... No veo. Ahí va. En el agua. En la pantallita. Ah, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Uff, ahora como lo he disparado yo desde ahí. ¡Uff! Olé. Me he equivocado, pero bueno. Es el agua, eh. Es el agua, eh. Es el agua, eh. Eso es trampa. ¿Para repetir circuito? Sí. ¡Fuera! Por la cara. Por la cara. Termina. Tengo un pedido para mover. Eso. ¡Ah! Está haciendo su... Acrobacias. Adiós. ¡Fuera! 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 No Tiene que pegarle una agüita al lado A ver cuando tiene que estar al lado pegarle con el agua Y creo que ya... Uy Hola, ¿qué quieres hacer? ¿Qué? ¿Qué? Se puede bajar Canta... El gano se va llorando cuando ya le da Mira Es que no me pegan, ¿no? Corre con el agua A lo mejor tiene que llegar ahí También puede Brillante Y ya el último que será A ver qué coñazo me pondrán ¿Qué te falta? Un minijuego, seguro Falta el minijuego ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Es verdad! ¡Oh, que tenéis mi gasolina! ¡Ooooh! ¡El pez de las... ¡El pez de las... Tengo que meter al Yoshi o Argo No, aquí Yoshi no Para abajo y... En monedas Nene, ¿qué eres? ¡Que estaba esperando Mario! Abusea otra vez ¡Muy! 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 Ya que hemos prendido que es el Mario Princese No, en este Paso firme El tutorial ¡Muy! 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 ¿No sabéis que se ponen ahora lascafandras cuando tuviste al aire libre? ¿No? No, no debes asfixiarte ¡Está ahí cogiendo aire! ¡Está ahí cogiendo aire! ¡Muy! 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 ¿Otra vez monedas rojas? ¡Sí! ¡Que coñazo, macho! ¡Muy! ¿Tiene que ver para qué es esa coñazo? No lo sé ni idea ¡Muy! 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 ¡Oye, eso no vale! ¡Muy! Youtta mierda de le voy a hacer esto! ¡No! ¡Qué coñazo! ¡No, no, no, no! ¡Estás como ahí medio pellaz! ¡Ah, mira! ¡La mordió toda la barriga! ¡Ah! ¡Mira! ¡La ha mordido toda la barriga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, no! ¡Algo terminante! ¡Carrillo! ¡Puñazo! ¿Puñazo? ¡Sí, ahora sí! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué pez de mentira! ¡Uy! ¡No! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Un guardia y un leviófa! ¡Eso va a volar! ¡Egua! ¡Maldita! con la camarita no me ayuda ya no tiene cabeza el pez no lo volverá y no me dejará nada no me voy a ir ya hay ahí joder Sobrevivo. Por los pelos. ¡Uy! Tarda bastante en perder una locura. Otra vez el P de mierda. Pongo unas contadas bonitas. Un palpencito. ¡No! ¡No! El estará recomponiendo otra vez. ¡Joder! Es que el P está bastante alto. Y la moneda de aquí abajo está bastante de relleno. Cuando te hago que está abajo. ¡Ah! ¡Cuál! 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 ¡Olé! ¡A falta la última! ¡Que se habla de vídeo ya! ¡Sí, está ahí! ¡Sí, el tito pago! ¡Joder! ¡Allí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te separe! ¡Vamos Mario! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Olé! ¡Qué asco el buceo! ¡Olé! ¿Se acuerdan de la octava ya? ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Se han pausado! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Nove! ¡Oh no! ¡No te han pausado! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Como no me fío! ¡Yo creo que ya llega! ¡Sí! ¡Pero! ¡Ay! 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 ¡Estoy más seguro si voy a hacer! ¡Aún seguro! ¡Tenía como patina! ¡Ah! ¡Ya estás ahí! ¡Muuu! 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 ¡M Es raro Es raro Ni mucho Ha buscado otro Nivel Lo ha buscado Ah, que rápido ¿Esto? Fácil, sencillo para todos familia Lo hay paraíso, paradiso 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 No paraíso No, no Es un coñazo que ha matado a un enemigo super gigante Queda de chiquitito Queda de loco No 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 Pino como el papel ¡Avanzonao! ¡Norma! ¡Mariguitas! ¡Eres pequeñita! ¡Uy! ¡Estaba como en la cara! ¡Hurray! ¡No vale el lujo! ¡El agua está salvo! ¡Es verdad! ¡Sí! Realmente... ¡Mmm! ¡Se ponen por encima! ¡Ahí va! Bueno chiquitín, llego a correr ¡Ahí va! ¡Joder macho! ¡Joder macho! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Es lo que yo quería, escucha lo que le he dado, ¿no? Sí. Es lo que yo quería, el Sniper. Gol. Ole. ¿Mejor? ¿Seguen todas ya o todas van a meter a la mora? ¿Seguen todas 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 a la mora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Dios, Jesús! ¡Ah! ¡Venga! Bendita rayas de mierda Finalmente Todo manta rayas Pero... de... de que... de que... de que... De que se me... de que... la camara macho hay que quitar la camarita muerte, última ole, última oh, se ha limpiado solo magia el delfino español español no? hotel, hotel también calla calla yo que está en español te callas la boca vamos a continuar vamos a continuar ciudad de fin vamos a hacer la pofita que más me relaja para coger la monedilla vamos a cambiar la monedilla azul por esta porque como se llama? justamente vamos a ir más rápido hay un macho que puedes cambiar una creo si tenemos un cabecillo más no jodrea mapache tanuki jodrea sí que sí ole grigantes ya no tenemos la mitad nooo dentro de 2 de 2 soles con esto y un bizcocho a ver mira la velita esa bueno, bueno, bueno pues como me han interrumpido por lo mismo con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 8 espero que os haya gustado el let's play y nos vemos en el siguiente hasta luego adios 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 adios